Música Temprano acompañando a los niños de los jardines infantiles celebrando el 203 año de independencia del país el día de mañana estaremos acompañando a lo que son las escuelas también y el día domingo es el desfile de los colegios es una jornada bastante llena de actividades pero estamos contentos de poder participar en lo que son las fiestas patrias y poder acompañar a todas las kinder, escuelas y colegios manifestando así el fervor patrio de la independencia de nuestro país Muy contenta, muy feliz, orgullosa y agradecida de padres de familia de los maestros, de los directores de cada centro educativo que hoy se preparó y ha puesto las mejores galas para brillar y que San Pedro Sula sobresalga como una ciudad de paz una ciudad de armonía, una ciudad de no confrontación, de no guerra tenemos más de 50 centros educativos de prebásica de Finlandia porque lo hicimos por distrito, cada distrito trajo 10, 5, 8 centros educativos de sus sectores así que hoy tenemos representación de todo San Pedro Sula destacado que no ha habido ninguna dificultad que todos se han desfilado con paz, con armonía, con alegría y que eso es lo que debe reinar en el corazón de todos los hondureños 203 aniversarios y ojalá que la independencia del próximo gobierno sea una independencia del desempleo sea la independencia de la pobreza y sea la independencia de lo que será el desarrollo socioeconómico de Honduras רה distributing para el proceso de seleccionaria y sea la independencia del住lo 2010 UEFA elィll secreto un gran Grupo el